Antonio DJ, impresionante con sus mezclas 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 Me dicen bombón insaciable, que soy un bombón masticable, me dicen bombón. Bombón, 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 bombón. Me dicen bombón, la asesino, me dicen bombón, miel latino. Me dicen bombón, suculento, que por mi bombón casamiento. Me dicen bombón y lo mueve, vení el bombón cuando quiere. Me dicen bombón insaciable, que soy un bombón masticable, me dicen bombón. Me dicen bombón, bombón, asesino, me dicen bombón, miel latino. Me dicen bombón, suculento, que por mi bombón casamiento. Me dicen bombón y lo mueve, vení el bombón cuando quiere. Me dicen bombón insaciable, que soy un bombón masticable, me dicen bombón. Bombón. Con los latidos del corazón, se confundió mi voz. Para cantarte con ilusión, esta canción de amor. Tras la montaña, hueca y sin eco, se oye mi soledad. Que me consumen cuando no estás, mi signo es tu querer. Que me consumen cuando no estás, mi signo es tu querer. Bailando pegadito, costa, sierra, oriente y región insular. Si te apresuras más, a complacer mi amor, no te arrepentirás, de este cariño en flor. Yo te daría, con alma y vida, toda felicidad. Sin más querellas, ni recompensas, de tu fidelidad. Me pides cigarrito, no puedo yo negarte, me pides cigarrito, no puedo yo negarte. Comprendo que es un vicio, lo que quieres es fumar. Comprendo que es un vicio, lo que quieres es fumar. Ven, endulzate conmigo, y prestamos esta fiesta. Cigarrito es tu nombre, chicas grandes te conocen. Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar. Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar. Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar. Ahora se viene un ritmo muy pedajoso, a menear las caderas. Con néctar, 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 néctar musical. Con esa corbata negra que te pones vida mía, la gente anda comentando que me has hecho brujería. Con esa corbata negra que te pones vida mía, la gente anda comentando que me has hecho brujería. Y yo no les hago caso, saben que yo si te quiero, no importa que siempre traigas puesta la corbata negra. Yo no sé por qué me dicen que me tienes embrujada, si de tus 200 kilos yo estoy bien enamorada. Yo no sé por qué me dicen que me tienes embrujada, si de tus 200 kilos yo estoy bien enamorada. Yo no sé por qué la gente dicen cosas al tanteo, tú subes a tu escoba, eso sí yo no lo creo. Una escoba, una escoba no puede contigo. Una escoba, una escoba no hay a tu medida. Una escoba, las escobas tú ni las conoces. Una escoba, en la casa la escoba de plano te causa pavor. Y aunque tú me digas que no, yo te voy a conseguir. Ahora tú me dices que no, pero yo te digo que sí. Ahora tú me dices que no, pero yo te digo que sí. Pero te lo prometo yo, que te tengo que conseguir. Aunque tú me digas que no, pronto te voy a conquistar. Aunque tú me digas que no, pronto te voy a conquistar. Entonces cuenta te darás, que te hacía falta mi amor. Ay, 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 Carlos Llerena. Escucha lo que te canta. Mesa musical. Mesa musical. Y Champions Club. D sambal. Siamar. Arrecada. Siamar. Y esto se baila, se goza y se canta ¿Con quién? Con esta música Carlos, se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste, Carlos Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carlos, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carlos Muy dentro de mi pecho A ti y a Nazareno A ti y a Nazareno A ti y a Nazareno, Carlos A ti y a Nazareno A ti y a Nazareno Ay, Carlitos, perdí tu cadenita Pero aún me queda tu retrato Y aquel lindo pañuelito blanco Carlos Carlos, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carlos, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carlos, mi morenito consentido Tú eres parte de mi vida, Carlos Tú y a Nazareno Tú y a Nazareno Tú y a Nazareno Tú y a Nazareno, Carlos Tú y a Nazareno Tú y a Nazareno Ok, ok, ok Vamos a seguir disfrutando Yo quiero ver dónde están Todos los bulliciosos Arriba que suenen Las palmas que suenen Que suenen, que suenen, que suenen Y sigamos endulzando Esta cumbia Con tu rumbo ¡Metra, lucida! En la lejanía, Iombe Se escucha una cumbia En la lejanía, Iombe Se escucha una cumbia Es la cumbia de mi pueblo, Iombe Mi cumbia es abrazona Es la cumbia de mi pueblo, Iombe Mi cumbia es abrazona Ahí sonan los tambores, Iombe Repican el sol Ahí sonan los tambores, Iombe Repican el sol Es la cumbia de mi pueblo, Iombe Mi cumbia es abrazona Es la cumbia de mi pueblo, Iombe Mi cumbia es abrazona Cumbia Esta es la cumbia de mi pueblo Cumbia Cumbia es abrazona Cumbia La bailan en Cali Cumbia Y también en Bogotá Cumbia Esta es la cumbia de mi pueblo Cumbia Mi cumbia es abrazona Cumbia La bailan en Cali Cumbia Y también en Bogotá Cumbia Y dando la vuelta Dando la vuelta Que siga la rumba ¿Y dónde está esa gente bailadora? ¿Puede? 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 ¿A piste para ustedes? ¡Esa vueltita! Y yo quiero ver todas las almas Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Carlos Oh mi dulce Carlos Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita La tenía don Cristo Reyes Guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita De la cadenita Con pura calentura Corazón de fuego Subiendo la corriente Con chinchorros de atarraya Canoa de barengue Para llegar a la playa La luna espera sonriente Su mágico esplendor La llegada del valiente De la ley del pecador El pescador pesca con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna Solo su atarraya El pescador pesca con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna Solo su atarraya ¡Qué rica cumbia! Corazón de fuego Regresan los pescadores Con su carga pa' vender Al puerto con sus amores Donde tienen su querer Esta cumbia que se llama Es la ley del pescador La compuso una mañana Una mañana de sol El pescador pesca con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna Solo su atarraya Solo su atarraya El pescador pesca con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna Solo su atarraya Y báilalo mi ecuador Subiendo la corriente Con su chorro de atarraya Canúa de barengue Para llegar a la playa La luna espera sonriente Mágico o esplendor La llegada del valiente De la ley del pescador El pescador pesca con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna Solo su atarraya El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna Solo su atarraya Corazón de fuego Somos las chicas de Alma Bella Las originales De Yolanda Medina Oye Nash Pásame la chela por favor Sentada en un par Mis bebidas mezclo con mis águimas Sentada en un par Mis bebidas mezclo con mis águimas Mis amigos me preguntan ¿Cuál es la causa de mi tristezza? Y con la voz entrecortada les contesto Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Es que es la primera vez Que me enamoré Es que es la primera vez Que me enamoré Salud, salud Salud, Yolanda Vamos a brindar por ese amor Es que me enamoré Loca frente Ciegamente Lo quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura Que lo que siento Es amor Y si fuera posible Yo me iría A la mitad Y junto a mí Yo lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Tener Hasta que Dios Dios me lo permita Y yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Tener hasta que Dios me lo permita Dios mío, haz lo que tú quieras Porque tú andas Si él no quiere, obliga Es que me enamoré Locamente, ciegamente Lo quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Y todo lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera posible, yo me iría a la vida Y junto a ti yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Tener hasta que Dios me lo permita Y junto a ti yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Tener hasta que Dios me lo permita ¡Dami! ¡Sotamoto! ¡Eso! ¡Listamos! ¡El orgullo de un sonido! ¡Eso! ¡Listamos! ¡Echando un vagabundo, aborracha y loca, no me importa! Estoy bebiendo por ese querer Que ha destrozado todo mi ser Y ese amor blanco de mi corazón No tengo amor ¡No te recuerdes! ¡Si el día de... ¡Sara! ¡Fuerte! Y destrozado todo mi corazón Y destrozado todo mi corazón Y el día de siempre Me abandonó Y destrozado todo mi corazón No te quiero ¡Muérrate viva, muérrate! Hoy se quiero beber hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición de ese creer Por eso quiero olvidar Yo no sé qué hacer Siempre acepté Me abandonó Y destrozó Mi corazón Fiel y ausente Me abandonó Y destrozó Mi corazón Y ahí está en el escenario Y nadie soltaba Y el maestro sigo Chino Me abandonó Y destrozó Ay, mi corazón Antony Para Perrugo Y aquí está en el escenario Y aquí está en el escenario I love I love it, ya Lazy Tuárez Amor Este movimiento es de la reina poniendo el control Quiero que habrá un paso que vengo dando mucho temor Mueve la cintura pecho con pecho que sí es mejor Y ahora quiero que se siga meneando así Coge a tu pareja que el cop merengue lo traje aquí Ritmo tropical de mi repertorio y es para ti Para provocar a los reporteros que hablan de mí Y después que todos estén meneando Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Te quiero ver Menealo suavecito Ay, rico Everybody dance in now Música a color melal Everybody to dance Música a color café Everybody dance in now Música a color melal Everybody dance in now Música a color café Me gusta bailar en cualquier situación Sentir que me moja la transpiración Me dicen las reinas de la juventud Oye Pero soy como tú Si la noche está oscura Enciendo la luz Tu boca y mi boca Quisiera bailar Atada en tu cuerpo Quisiera bailar Sentir que me rosa Quisiera bailar La piel como un beso Quisiera bailar Oye papito Quisiera bailar Everybody dance in now Música a color melal Música a color melal Everybody to dance Música a color café Everybody dance in now Música a color melal Everybody to dance Música a color café Música a color melal Música a color melal Música a color melal Ay bendito Javier Ay bendito Ay bendito Ay bendito Ay bendito Jesús chiquito Ay bendito No hay baja Lo que te voy a contar Porque seas muy chiquito Yo soy en general ElSabre más bonito Del altar mar Te voy a enamorar Y te voy a hipnotizar Ay bendito Ay bendito Ay bendito Soy chiquito Ay bendito Ay bendito Ay bendito Soy chiquito Ay bendito No te metes Que no soy ningún bolero Eres muy pequeño y por eso no te quiero Y cuidadito con lo que vas a hacer Si me tocas la cara yo te voy a romper Yo soy lazy, pequeña, brava y no me asustas Y con lo grande mi cuerpo se gusta Eres mi bruto de pieza a cabeza Y esa vez más grande a mí no me besa No invente papito que no va a tocar 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 En el tomo de hierro me quisiste testar Esta parte que papi se lo voy a contar Alza la mano si te gusta mi cintura Alza la mano si te gusta mi locura Ay lentito, ay lentito, soy chiquito Ay lentito, ay lentito, soy chiquito Ay lentito Ay lentito, ay lentito, soy chiquito Adicción Y para que lo goce Mi patria chiquita ltid Sabes que me gustas mucho Te lo he demostrado Sabes que quisiera ser Alguien para ti Sabes que me siento mal Cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero Te burlas de mí Quisiera darte algo bueno Que te complaciera Y que te diera un recuerdo Para amarme así Quisiera que ya me dieras La miel de tus labios Aunque sé que ya te quiero Solo al verte aquí Por favor vuelve a mi lado No me hagas sufrir Sabes que este amor Que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado Y tú no me oyes Por favor no me maltrates Quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado No me hagas sufrir Sabes que este amor Que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado Y tú no me oyes Por favor no me maltrates Quiero ser feliz Para mi gente de Puerto Viejo Chone, Manta, Bahía, Calceta, Jipijapa Y todo mi Ecuador ¡Gúselo! Feliz me siento al mirar La claridad de la luna Feliz me siento al mirar Tus caricias Una hora Y soy desdichada al ver Que tú no tienes conciencia Soy desdichada al saber Que no extrañas mi presencia Celitos, celitos, celitos Tengo de ti Celitos, celitos Celitos tengo de ti Y saludamos a la gente de la libertad Salinas, playas, posorja Vallenita, montañita Olón, alcañe Y todo mi canal de Puerto Viejo ¡Básalo! Poquito a poco Me alejaré Poquito a poco Te olvidaré Poquito a poco Me alejaré Poquito a poco Te olvidaré Fuiste malo y perverso conmigo Me engañaste con mi mejor amiga Cuando todo mi amor yo te daba Poquito a poco mi amor tú matabas ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Poquito a poco Te olvidaré A Dios le ruego A Dios le pido No volverte a ver En mi camino Porque vas a llorar Poquito a poco Porque vas a sufrir Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco pagarás Por tu traición Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Sanará mi corazón Estas son mis lágrimas de amor Con dulce Adicción Si son lágrimas de amor Que salen del corazón No digas que son por mí Porque yo te dije un día Si no me sigues vas a sufrir Porque yo te dije un día Si no me sigues vas a sufrir Ya nada siento en mi alma Como antes había sentido Déjame secar tus lágrimas Saber que siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas Saber que siento en mi corazón Para ti papi Báilalo que báilalo que báilalo Dulce adicción Pedacito a pedacito Me como el corazoncito Tus labios Tus labios Tu lengua Tu lengua Tu bella boquita amor Pedacito a pedacito Te voy a comer todito Ese lindo golpecito Que es todito para mí Que es todito para mí Pedacito a pedacito Pedacito a pedacito Me como el corazoncito Porque te quiero amorcito Y tengo hambre de tu amor Y tengo hambre de tu amor Ay Corazoncito no te desesperes Ay 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 Corazón no te desesperes Ay 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 Corazón no te desesperes Si tu fuerte tic-tac-tic-tac ha de ser por otros quereres Si tu fuerte tic-tac-tic-tac ha de ser por otros quereres Si tu querer no desespero La violencia de tus latidos La violencia de tus latidos Van abriendo en mí una herida Herida que ha de causarme Herida que ha de causarme La vida Y eso es para que los siga bailando y los siga chocando Con éster musical Carlos Fernando, regálame una rosa Carlos Fernando, regálame una rosa Del jardín de tu caso, regálame una rosa Del jardín de tu caso, regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Si Carlos Fernando, regálame una rosa, regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Si Carlos Fernando, regálame una rosa, regálame una rosa De esta tierra ya me voy, pero pronto regresaré Corazón De esta tierra ya me voy, de esta tierra ya me voy A esta tierra devolver, hay amor, hay dolor A esta tierra devolver A esta tierra ya me voy Porque tengo que pagar, porque tengo que pagar Gratitud de un querer, hay amor, hay dolor Gratitud de un querer Queriendo te me voy, sí señor ¡De esta tierra! Cuidado, cuidado, que viene la abradora No le cuentes demasiado, que su lleno es peligrosa Tengo una amiga que le llaman el diario Porque publica lo que ve el vecindario Si a culanita el novio la dejó Replica la noticia, dice que la embarazó A mí ya me cargó, envuelta en un enredo A mi novio le contó que yo no lo quiero Que sigo con él por pena y con otro por dinero Aguantiendo me dejó, ella ahora está sufriendo Cuidado, 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 ahí viene la abradora Y anda alborotando con su lengua enredadora Ojalá se atore con otro por verde Ojalá de un susto no hable mal de la gente Cuidado, cuidado, que viene la abradora No le cuentes demasiado, que su lengua es peligrosa No le cuentes demasiado, que su lengua es peligrosa Y sin inteligencia ¿De tu chupo? ¡Negra en un lugar! Es envidiosa, manipuladora Empalajosa, también es sufridora Ella todo lo complica, siempre miente, siempre intriga El marido de mi hermana le miró por buena lana Y la lengua larga dijo que lo abandonaba Su oídos son auténticos radares Detectan cebollón en qué esquina y en qué calle Cuidado, cuidado, ahí viene la abradora Y anda alborotando con su lengua enredadora Ojalá se atore con otro por verde Ojalá de un susto no hable mal de la gente Cuidado, cuidado, que viene la abradora No le cuentes demasiado, que su lengua es peligrosa Cuidado, cuidado, que viene la abradora No le cuentes demasiado, que su lengua es peligrosa No le cuentes demasiado, que su lengua es peligrosa Báilalo, 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 báilalo Que se acaba, se acaba, se acabó Elizabeth Salazar Estaba yo tranquilamente, caminando por ahí Y sentí que de repente algo entre la gente me quemaba a mí Me devolví tus ojos y sentí la quemazón Que subí al vivo rojo poniendo candela en mi corazón Y sin tu unizón me puse a gritar Va a llamar la atención Que venga los balderos Que me están mirando Que me está quemando Que me estoy muriendo Que me están mirando Que me está quemando Que me estoy muriendo Música Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas Porque sabes que te adoro, me tratas mal Crees que estás en tu derecho pero te has equivocado Yo ni de tantos me decido y te pongo en tu lugar Últimamente, ¿qué está pasando? No tienes tiempo, aún más querido No estás pensando que esto es un juego Ten en cuenta lo que te digo Con tus detalles, estás cansando Si lo prefieres, yo me despido Y lo he hecho todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos Todo, todo Tus lindos ojos verdes Todo, todo El fuego de tu cuerpo Todo, 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 todo Junto con tu sonrisa Todo, todo Todos los recuerdos Todo, 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 todo Y así como llegué a adorarte Si tuviera que olvidarte O olvidarte aprenderé ¡Hea! Son los de tus ojos Yo tengo celos cuando miras a otra chica Tengo celos 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 de tus manos cuando abrazas a otra chica Tengo celos Celos Cuando te encuentras con alguien Cuando caminas con alguien Cuando te siento feliz Yo tengo celos Tengo celos Hoy quiero bailar Solo contigo Hoy quiero soñar Que tú eres mío Hoy te daré Todo mi amor En un abrazo Y tú Prometerás Que nunca más Me harás sentir Nunca más Nunca más Siempre primero con los primeros Luchito Chávez Y te lo dice Elizabeth Salazar Esta noche quiero amarte Con pura calentura Corazón de fuego Música Mírame De vez en cuando siento Que me estás olvidando Y que no regresarás Mírame De vez en cuando pienso De que estoy muy cansada De estar sola Y de escucharme llorar Mírame De vez en cuando Miro atrás y veo con miedo Lo mejor de nuestros años correr Mírame De vez en cuando Quiero escaparme Y tu mirada me envuelve Y me vuelvo a perder Mírame 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 De vez en cuando Siento enloquecer Mírame Mírame De vez en cuando Siento enloquecer Mírame De vez en cuando Sueño con alguna locura Y no quiero despertar Mírame De vez en cuando Miento cuando Buscas mis ojos Y preguntas ¿Dónde estás? Mírame De vez en cuando Muero de rabia Y de celos Pero nunca te los dejo saber Mírame De vez en cuando Quiero escaparme Y tu mirada me envuelve Y me vuelvo a perder Mírame De vez en cuando Siento enloquecer Mírame De vez en cuando Siento enloquecer Esta noche Quiero amar Que me abraces Fuertemente Y en tus brazos Soñaré Que este amor Tu amor es para siempre Que mi nombre es un rayo de luz Nos envuelvan los dos Nos envuelvan los dos Vivimos atrapados en un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Yo nada puedo hacer Y no logro escapar De un fuego sobre pólvora que puede estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Era hace una vez Era hace una vez una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Yo nada puedo hacer Eclipse total del amor Era hace una vez una hazaña Vivir Y ahora ya no tengo valor Nada que decir Eclipse total del amor Eclipse total del amor De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando siento enloquecer Esta noche quiero amar Que me abraces fuertemente Y en tus brazos soñaré Que este amor es para siempre Que mi nombre es un rayo de luz Nos envuelvan los dos Vivimos atrapados en un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Yo nada puedo hacer Y no logro escapar De un fuego sobre pólvora que puede estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Era hace una vez una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Yo nada puedo hacer Eclipse total del amor Era hace una vez una hazaña Vivir Y ahora ya no tengo valor Nada que decir Eclipse total del amor Eclipse total del amor Corazón de fuego Corazón de fuego ¡No sea un azar! Y ahora ya no tengo видos Se就a un love Y ahora ya no tengo valor Y ahora ya no tengo valor Y ahora ya no tengo ganado Y ahora ya no tengo ganado Y vamos a glorificar Y para que no Y ahora ya no tengo ganado No tengo ganado Es fascilloso Y ahora ya no tengo ganado Yo nada que me estoy ganado ¡Suscríbete al canal! 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 Talmo de gallina y un plato de puy, y unas cervecitas no han de faltar. Talmo de gallina y un plato de puy, y unas cervecitas no han de faltar. ¡Muchosidad! ¡Quémate en mi fuego! ¡Las cosas! ¡Y quemaré todas sin que quede rastro! ¡Muchosidad! ¡Allí he vendido tus cartas, todas ellas! ¡Pasado amor, tristes recuerdos! ¡Para qué revivir, mejor lugar hacia el paz! ¡Y no existe alma entre nosotros! Apenas sin color y sin memoria Las flores que secó el otoño Fueron becas, verdad, pero se va Si al errar de dolor se hicieron polvo Si al errar de dolor se hicieron polvo Y para que los dos se manan a mí Equipos imparables Enciende las dudas Al llegar la noche que me encuentro sola Bago por la casa como una sombra Abro la ventana y miro hacia el cielo Entonces te digo, no te tengo miedo Soledad, soledad Soledad, 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 soledad Vamos, izquierda, derecha, izquierda, derecha Venga, roperito, roperito, roperito Sigue pasando mi cumbia, familiarias Hace mucho tiempo que eres tú mi amiga Compartes mi lecho, hasta mi comida Si voy por la calle, tú vas a mi lado A tu fiel presencia ya me he acostumbrado Soledad, soledad Soledad, 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 soledad Y vamos a ver quién lo hace mejor Si las mujeres o los hombres Venga, vamos a las mujeres Para abajo, para abajo, para abajo Los varones, vamos Para arriba, para arriba, para arriba Ay, pobre muchacho De lo que sé Las musas Pobre muchacho Pobre muchacho La gente le dice ¿Por qué andas borracho? Ya el pobre contesto Ha llegado de la pena Son esos ojazos De aquella morena Que me han vuelto loco Que me han embrujado Pobre muchacho Pobre muchacho Muchachas le caso A este pobre muchacho Mira que lo tienes Como un mamarracho Suspiendo y llorando Solo por tu amor Pobre muchacho Pobre muchacho Pobre muchacho Pobre muchacho Pobre muchacho En sí Y aunque se duela Seguimos sin parar Pobre muchacho Pobre muchacho Pobre muchacho Muchachas le caso A este pobre muchacho Mira que lo tienes Como un mamarracho Suspiendo y llorando Solo por tu amor Pobre muchacho Pobre muchacho Pobre muchacho Y goza, goza Negro José Y que goza La familia Parfán Allá en los Estados Unidos Y aunque te duela Así lo goza Parfán En un pueblo olvidado No sé por qué Con danzares de moreno Se dejó ver En el pueblo Lo llamaba Negro José Amigo Negro José No tiene ninguna pena Al parecer Pero las penas Te agobian Negro José Es muy feliz Que ando peando Dichoso es Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Tú eres diablo Pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Tu futuro va conmigo Negro José Yo le digo Porque sé Amigo Negro José La 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 Cien por ciento ecuatorianas Las musas El reto es para ti Las musas Te seguirá, te seguirá mi amor hasta la muerte Tú no podrás, si no podrás borrarme de tu mente Porque al primer amor nunca se olvida Porque al primer amor se da la vida No podrás olvidarme, amado mío Ven aquí Aquí en este momento te reto a que me olvides Sé que nunca, nunca te podrás olvidar Porque vivo en tus horas, no podrás escaparte Y por donde tú vayas también estaré Yo no podrás olvidarme, aunque te vayas lejos No podrás olvidarme Te lo juro por Dios No podrás olvidarme, aunque te vayas lejos No podrás olvidarme, te lo juro por Dios Después de que te vayas lejos Después de que te vayas Te reto a que me olvides Enciéndeme Te seguirá, te seguirá mi amor hasta la muerte Y no podrás, si no podrás borrarme de tu mente Porque al primer amor nunca se olvida Porque al primer amor se da la vida No podrás olvidarme, amado mío Aquí, aquí en este momento te reto a que me olvides Sé que nunca, nunca te podrás olvidar Porque vivo en tus horas, no podrás escaparte Y por donde tú vayas también estaré Yo no podrás olvidarme, aunque te vayas lejos No podrás olvidarme, te lo juro por Dios No podrás olvidarme, aunque te vayas lejos No podrás olvidarme, te lo juro por Dios El reto es para mí Las cosas Aquí en este momento te reto a que me olvides Sé que nunca, nunca te podrás olvidar Porque vivo en tus horas, no podrás escaparte Por donde tú vayas también estaré Yo no podrás olvidarme, aunque te vayas lejos No podrás olvidarme, te lo juro por Dios No podrás olvidarme, aunque te vayas lejos No podrás olvidarme, te lo juro por Dios Lailarailaraiala Lailarailaraila Con mucho sentimiento, enciéndete, las musas Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Quién me ha preguntado? Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te echo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Y un amor cuando se va, siempre tiene una razón Cuando un amor se va, siempre tiene una razón Que se queda y nunca está, y se llama soledad Como sufre un corazón, cuando un amor se va Y un amor se va, siempre tiene una razón Uno bien así es mejor Olvidar o recordar Y ahora recién conmigo al final lo crees Verde cómo es un amor que Dios después se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo lo amaré Y que siempre lo amaré Las cosas Tal vez ya no recuerdes que yo fui la primera Que te besó en la boca hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero Que todavía te espero para quererte más No quiero que me digas, los dos somos culpables No quiero oír decirte que no me quieres más Si la vida te puso por algo en mi camino Deja que mi cariño sea tuyo y nada más No puedo convencerme que todo ha terminado Pasaron tantos años y todo para qué Un triste desengaño que tiene en la vida Le da la despedida Llorando a quien se fue El amor y la felicidad En cuanto llegan se van 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 Enciéndete con mi mambo Mambo, 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 mambo ¡Las cosas! El amor y la felicidad El amor y la felicidad En cuanto llegan se van El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van Y esta es tu doble porción Siete veces siete ¡Veja! Seguimos imparables Las musas ¿Qué misterio, qué misterio que tendrá? ¿Qué tendrá el número siete? ¿Qué misterio, qué misterio que tendrá? ¿Qué tendrá el número siete? ¿Qué será, qué será, qué será hoy? Que investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Que investigo y nadie sabe la verdad Siete son los pecados capitales Los días de la semana Colores del arco iris Las mujeres de Don Carlos ¿Qué será, qué será, qué será? Que yo sigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que el vestido nadie sabe la verdad ¡Ay, Higuel! ¡Un momento, Higueluta! ¡Enciendete las mozas! El hijo de Suta es gerente de la factoría donde laboro yo Él trata muy mal a la gente con este salario que nos implantó Con esa vida tan perra de estar jornaleando la voy a acabar Ya no aguanto este tarado, le tengo un fastidio y no puedo tragar A las diez de la mañana llega el hijo de Suta sin saludar Diciendo, trabaje, amigo, que este negocio es para entregar A las diez de la mañana llega el hijo de Suta sin saludar Diciendo, trabaje, amigo, que este negocio es para entregar ¡Qué carro bonito! ¡Qué nalicuato está! ¡Qué casa bonita! ¡Qué nalicuato está! ¡Qué mujer bonita! ¡Qué nalicuato está! ¡Qué ropa bonita! ¡Qué nalicuato está! Y se armó la locura Con las musas del Ecuador ¡Qué sale! ¡Eh, eh, eh! Uy, 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 uy ¿A quién te lo digo? ¡Loca! ¡Loco! ¡Loquito! ¡Locazo! Hay locas como Mayesi Hay locas de enfermedad Hay locas atolondraos Otros se la hacen de locos Y son los más avispaos El loco que es verdadero Es aquel que come miel Es el que no siente frío Puma colina del suelo De músico, pueta y loco Todos tenemos un poco De músico, pueta y loco Todos tenemos un poco ¡Loco! 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 Porque de músico, pueta y loco Porque de músico, pueta y loco Todos tenemos un poco ¡Sí, señor! ¡Las musas! Con más sentimiento y pudo sabor Seguimos imparables Enciéndete Las musas Solo un cigarro Calma mis penas Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro Me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche Me quita el sueño Si es de día Oso no estará ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen Tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen En tu caminar Y sigue, sigue, sigue la fiesta Enciende bien Las mozas Y suena la tronceta La luna va despeinada Por entre los limoneros Chora desconsolada Porque no encuentra un lucero Cariño, cariño santo No hagas caso de la gente Que es más chiquitito el río Que es más chiquitito el río Que el rumor de la corriente Que es bonita es la amapola Ay, ay, ay Que se críen los trigales Ay, ay, ay Más bonita está mi niña Ay, ay, ay Cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te diga Que de pena no me llores Si a tu paso en las espinas Las estás volviendo flores Y no lloro porque te fuiste Sino para que nunca regreses Con tu mala maña Síguelo bailando Síguelo gozando Porque las musas Están cantando ¡Hey, hey! En sí, en mi tini ¡Las musas! Llevo en mi pecho una pena Por el fin de tanto llorar Llevo en mi pecho una pena Por el fin de tanto llorar Penas que siempre tenía Otro amor mató mi ilusión Penas que siempre tenía Otro amor mató mi ilusión Esas lágrimas que brotan Desde el fondo de mi alma Esas lágrimas que brotan Desde el fondo de mi alma Cómo sufro, cómo hiere Y me mata de tanto amor Cómo sufro, cómo hiere Y me mata de tanto amor Quémate en mi fuego Goodbye, mi amor Córtate las penas Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré y nunca volveré Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré y nunca volveré Y sufrirás como he sufrido yo Y llorarás muy triste, llorarás Y sufrirás como he sufrido yo Y llorarás muy triste, llorarás Enciéndete con mi mambo Mambo, 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 mambo Que se acaba, que se acaba, que se acabó